Si te dedicas al rubro de la pintura, seguro buscas productos que resistan todas las condiciones posibles, al mismo tiempo que te permitan una versatilidad tal que puedas pintar hasta los rincones más complejos o las texturas más difíciles. En Yusa tenemos las soluciones perfectas para que puedas pintar sin la menor complicación. Existen una gran variedad de rodillos y es normal que te preguntes ¿qué rodillo es el indicado para cada tipo de superficie? No te preocupes, en esta ocasión te hablaremos sobre los rodillos de Total Tools y resolveremos todas tus dudas. Soy Leslie Mesa y esto es Yusa Comunica. Los rodillos normalmente se utilizan como una herramienta que facilita y reduce el tiempo de trabajo para pintar una superficie de manera más rápida y uniforme. Sin embargo, esa no es su única característica, ya que también puede ser utilizados para dar acabados más tersos y texturizar alguna superficie, además de facilitar el acceso a espacios reducidos con rodillos más pequeños. Para que puedas entender mejor sus aplicaciones, te vamos a hablar de los rodillos Total con los que contamos. Rodillo para pintar Total de 9 pulgadas. Cuenta con un maneral de acrílico para un mejor agarre, jaula de 4 varillas de acero reforzado, un vástago de 6 milímetros, una cubierta para rodillo de acrílico con una medida de 23 centímetros ideal para superficies amplias y fibras de 12 milímetros de alto. Al ser un rodillo de acrílico con fibras cortas es ideal para pintar superficies lisas o medianamente ásperas, ya que absorben una buena cantidad de pintura, evitando salpicaduras y goteos, dejando un acabado terso en la superficie. Te recomendamos su uso con pinturas acrílicas para obtener un mejor resultado. Kit para pintar de 4 piezas. Incluye una bandeja de pintura de 10 pulgadas, más un maneral, dos repuestos de microfibra antigoteo con fibras de 12 milímetros. Es un kit muy completo, pues te da todos los materiales necesarios para realizar cualquier trabajo de pintura en paredes interiores con textura media. También te da una excelente opción en repuestos, ya que al ser de microfibra puedes utilizarlos con pintura acrílica mate o satinada o barnices base agua. Gracias a su tecnología, te permitirá tener una mayor absorción del material que estés utilizando con un sistema antigoteo. Esto quiere decir que podrás cubrir más metros en menos tiempo, repartiendo de manera uniforme el producto en la superficie. Por otra parte, en Yusa nos gusta pensar en tus necesidades, brindándote una amplia gama de opciones que se adapten a lo que estás buscando. Por esta razón te presentamos un segundo kit para pintar. Este cuenta con una bandeja de 4 pulgadas, 4 repuestos de microfibra antigoteo de 10 centímetros, un maneral para mini rodillos con mango de acrílico, un vástago central de 6 milímetros. Seguramente te preguntarás la funcionalidad que tiene el mini rodillo de 10 centímetros con el que cuenta este segundo kit. Es de una importancia invaluable, pues siempre ten en cuenta que dependiendo del tamaño de la superficie en la que quieras trabajar, será la medida de largo del rodillo que tienes que utilizar. Y este rodillo de 10 centímetros es ideal para pintar muebles, puertas, áreas de difícil acceso o cualquier otra superficie pequeña. Dentro de estos kits podemos encontrar bandejas para pintar que sólo varían por su tamaño, ya que las dos están hechas de materiales muy resistentes y cuentan con una hendidura para colocar el eje del maneral. Así podrás recargarlo con toda confianza sin preocuparte por ningún tipo de accidente. También cuentan con una superficie plana con cavidades onduladas que permiten un mejor desempeño a la hora de retirar el exceso de pintura del rodillo. Tiene una capacidad de 800 mililitros que se encuentra marcada dentro de la bandeja para un mejor manejo de producto y de esta manera reducir las mermas de material. Gracias a su diseño en pendiente, permite el fácil regreso de excedente de pintura a la bandeja y cuenta con una hendidura en las dos esquinas inferiores, para facilitar el regreso de la pintura al bote. Por último, la charola cuenta con un diseño muy estable para evitar cualquier tipo de volcadura. Ahora te vamos a dar algunos y usa tips para que el rendimiento de tu rodillo sea el mejor. Si su cubierta es nueva, envuélvete la mano con una cinta adhesiva azul y pásala sobre la superficie para retirar las fibras sueltas. De esta forma puedes evitar que queden encapsuladas sobre la pared y al final tengas un resultado desprolijo. Una vez que hayas puesto la cantidad necesaria de pintura en la bandeja, mueve el rodillo de atrás hacia adelante hasta que esté bien cubierto de pintura de manera uniforme. Después, deslízalo sobre la parte plana de tu bandeja para retirar los excesos de pintura. Trabaja por secciones sobre tu superficie, dando una mano de manera horizontal y otra en forma vertical. Termina una sección con toques suaves y en ángulos precisos para un mejor acabado. Después, haz una presión suave para cubrir de forma pareja toda la superficie y lograr un acabado de excelencia. Por último, recuerda que debes lavar muy bien tu rodillo una vez que termines. De esa manera podrás utilizarlo en otra ocasión. Como ves, nuestros kits son la solución perfecta para que puedas pintar tus superficies de la manera más simple, cómoda y rápida posible. Si necesitas algunos complementos, puedes buscar en nuestro catálogo en línea en yusa.com.mx. Tal vez encuentres herramientas o protecciones que puedes necesitar a la hora de pintar. Ya sabes dónde encontrarlos. Acércate a nuestros distribuidores de confianza o compra desde la comodidad de tu hogar en tienda yusa.com. Soy Leslie Mesa y te espero en el siguiente Yusa Comunica. Yusa. Construyendo juntos.